¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en una nueva serie para el canal de un juego que me hacía mucha ilusión traeros desde hace un tiempo, que se llama Equestria Girls. Este es un juego para tablet y no había podido subirlo antes por la razón de que subir juegos para tablet como que me daba algún tipo de conflicto con mi programa de grabación, pero estoy haciendo una prueba con un nuevo programa y demás. No os quiero aburrir con detalles técnicos, pero espero que de esta forma se vea todo bien y lo podáis escuchar bien y demás. Y no haya más problemas porque hay un montón de juegos geniales para tablet y para móvil que me gustaría subir. Por cierto, podéis recomendarme en los comentarios de este vídeo algún juego que conozcáis como recomendación para una nueva serie para el canal. Y hoy os traigo este juego porque puse una encuesta con algunos juegos de móvil que me llamaban la atención y votasteis que jugáramos a Equestria Girls. Así que aquí lo traigo, que la verdad este juego me encanta porque es sobre My Little Pony. Es como un instituto de las My Little Pony, pero están como humanizadas, como aquí estamos viendo a Sunset Shimer. Los nombres me los sabía, pero ya se me han olvidado casi todos porque a mí esta serie me encantaba. Pero bueno, vamos a empezar ya. A mí me encanta, no sé de qué se trata este juego ni nada, pero espero que sea súper divertido y nos lo pasemos súper bien en esta nueva aventura. Así que no me voy a demorar más y vamos a empezar. Por cierto, en los juegos que suba para tablet no van a ser con cam, porque los juegos para tablet suelen aprovechar muy bien todo el espacio porque al ser como una pantalla más pequeña, pues usan todos los rincones que hay en la pantalla. Entonces, ponga donde ponga la cam, va a estar molestando, así que prefiero jugar así que yo creo que va a ser más cómodo para todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar ya. Tenemos aquí a Sunset que nos dice lo siguiente. Hola, soy Sunset Shimer. Bienvenida a Canterlot High School. Y le doy aquí, ¿no? ¿Qué tal si empiezas por contarme algo más sobre ti? ¿Qué quieres que te cuente? ¡Ay, mi nombre de My Little Pony! ¡Qué ilusión! ¡Qué nombre me pongo! Hombre, Princes me gusta. Misty también. ¿Cómo me puedo llamar? Esto es una decisión muy complicada para mi vida. ¡Chocolate! ¡Ay, me encanta! Creo que me voy a llamar Princes porque es el que más me llama la atención, ¿no? Bueno, por aquí abajo hay más, pero es que Princes me representa demasiado, así que Princes. A ver, Princes, aquí lo tenemos. Y ahora, Princes Lily, Princes Magic, tenemos Princes Shimer, que este no lo vamos a utilizar porque no le vamos a copiar el nombre a la chica que nos está presentando. Está un poco feo. ¿Cómo me llamo? Si es que esto es una decisión muy complicada. Hombre, me puedo llamar Princesa Star en honor a estar contra las fuerzas del mal, que también es algo que me encanta. Mira, yo no sé cómo llamarme. ¿Me llamo Princesa Sueño? No, es que no me gusta cómo suena. Es que en inglés suena mejor, ¿verdad? Luego lo dices en español, Princes Dream. ¿Me llamo Princes Dream? Es que no me gusta. Es que si no me van a decir Princes esto, Princes lo otro, y así no suena tan bonito. Y si me llamo Misty, es que Misty me gusta más así como nombre, ¿no? En plan, Misty, quedamos esta tarde para ir al cine. Misty, tienes los deberes de matemáticas. Ese nombre me gusta más. Así que ya lo tenemos decidido. Me voy a llamar Misty Dream. Ya está, me encanta. Me encanta el nombre. Elige tu marca de belleza. A ver, necesito una que me represente. Me voy a poner la corona, me parece a mí. Esto tendría más sentido si me llamara Princes, ¿no? Si es que de verdad. El helado también me representa demasiado. El osito también. Pero bueno, vamos con la corona, que es lo que más me gusta. Ahí estamos. Encantada de conocerte, Misty Dream. Yo también. ¿Podré hacer a mi personaje? Ahora vamos a vestirte para tu primer día. Vale, vamos. A ver. Toca el gancho de ropa para ir a tu guardarropa. Le doy. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! Mira, estas somos nosotras. Ay, me encanta demasiado. A ver cómo me hago. Me puedo hacer... Me puedo cambiar el color de pelo y todo eso. Tenemos estos zapatos o estos. Y me los puedo cambiar de color. Vale. ¿Cómo me he visto yo para esta ocasión tan especial? Yo quiero ir de rosa, la verdad. Los colores son un poco raros, tengo que decirlo. Pero bueno, no importa. Estas zapatillas son un poco de gótica. No me convences. Vamos a ver qué ropa hay. Es que el juego me lleva los zapatos. Me tendré que empezar a vestir por la parte de arriba. No me puedo empezar a vestir por los zapatos. Bueno, ¿qué me pongo? Esta falda de rayas me está gustando. Mira, esto va a juego con estas zapatillas. Voy en plan gótica de la vida. Es que me está gustando eso, la verdad. ¿Y qué camiseta va a juego? Mira, tenemos esta. Mira, es que bien queda. Oye, a mí me gusta. Supongo que me podré comprar más ropa más adelante, ¿no? Digo yo. O tenemos también este, que este no está en color negro. Así que no va a juego con lo que llevamos. Pues mira, me voy a poner esta camiseta en negro. Me gusta bastante. Los zapatos los que tenemos. Y el pelo, a ver cuál puedo elegir. Tenemos este. No me gusta. A ver si hay alguno que se parezca al mío. Tenemos este demasiado oscuro para mí. Luego está este con el clip de mariposa. Este es súper bonito en realidad, este peinado. Y me combina un montón. ¿No hay algún peinado así con flequillo como yo? Flequillo recto. Ay, este peinado es súper bonito también. No sé cuál ponerme. A mí me ha gustado este peinado con el clip de mariposa. ¿Pero en qué color se lo ponemos? Es que claro. Es que con este peinado no pega bien que vayamos tan oscuras vestidas. Vamos a cambiarle de ropa. A ver. La ponemos un poco más de rosita. Mira, si va a juego con el clip de mariposa. Oye, me está convenciendo. La parte de arriba, ¿de qué color? Es que no combina nada con nada. La ropa es más rara. En serio. Mira, este rosa. O azul. A ver, vamos a probarle el azul. Me gusta el rosa, la verdad. Y los zapatos. Estos con los calcetines son monísimos. Vaya cambio le hemos hecho. Iba a ser gótica y ahora es todo lo contrario. Muy bien. Pues mira, así la vamos a dejar. Me gusta un montón, la verdad. Así que ya está. Estamos listas y preparadas. Bueno, espérate que todavía tenemos bolsos. No tengo ningún bolso porque no me deja darle. Y tenemos los ojos, que se me olvidaban. Tenemos estos ojos. No están mal. Luego tenemos estos que no me gustan. Tanto. Y estos también me gustan. A ver la diferencia. Estos son como más grandes, ¿no? Yo siempre me gusta ponerme los ojos más grandes que haya. ¿Y en qué color se lo pongo? Es que aquí hay muchas decisiones importantes. Pues mira, le voy a poner estos. En color azul. Para que vaya a juego con su pelo. Y de esto tampoco puedo darle. Así que supongo que lo iremos desbloqueando. Y me voy a quedar así de momento. Tiene una cara un poco rara, ¿no? ¿Me gustan más estos ojos o me gustan más estos? No sé qué decirte. Bueno, voy a dejarla así. Ya está. Estamos listas. Estoy acabada. Me gusta un montón mi personaje en realidad. Me ha encantado cómo me ha quedado y me representa. Vale, pues ya estamos. Vamos a ver cómo es nuestro primer día aquí en la escuela de My Little Pony. Ahora vamos a visitar la escuela. Le doy click, ¿no? Ay, ya estamos aquí. Oye, se ve súper bien. Wow, estás guapísima. Es hora de que encuentres a alguien a quien ayudar y así hacer crecer la amistad en Canternaught High School. Sígueme. Me encanta porque lo pone así parado. En plan, sígueme. Este indicador te mostrará el camino. Diviértete. A ver, ¿por dónde? ¿Qué está pasando? ¿Cómo camino? Ah, vale. Camino haciendo clicks. Capítulos. Uno, Equestria Girls. Madre mía, que tiene capítulos y todo. ¿Tienes una muñeca ecuestria para escanear? Hombre, supongo que no. Vale, yo sigo a la flechita. Mira, aquí está Sunset. Hola, ¿qué tal, Sunset? ¿O no es Sunset? Sí que es ella. ¿Crees en la magia? ¿Puedes traerme mi libro especial? Está en mi taquilla. Pídele a otro estudiante que te ayude a encontrar mi taquilla. A ver. Querida amiga Sunset, ¿en qué momento hemos decidido o yo te he dado a entender que voy a ser tu criada? ¿Me lo puedes explicar? ¿Necesitas ayuda? A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Escanea o llama a una muñeca? Escaneo. Llamo. Ah, vale. Puedo llamar a una amiga para que me ayude. Esta tiene mi pelo. Llamamos a... ¿Mi favorita sabéis cuál es? Creo que es. Es que, claro, sí. En la versión humanizada no sé cuál es cuál. Creo que es esta la que me gusta. Dice, lo siento. Ahora tengo mucho que hacer. Primero terminar la misión y vuelvo a escanearme después. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Voy a suponer que no puedo hacer nada de esto. Sígueme. Seguimos la flechita. No, tengo que hablar con Sunset otra vez. Sunset, ¿qué quieres ahora? Cuéntame. Ah, vale. Ya sé lo que pasa. Que no puedo llamar a cualquiera. Porque a esta sí que me deja llamarla. A Applejack. Que por cierto me encanta. Así que vamos a llamarla. Vale, parece que lo he conseguido. Applejack. Madre mía, qué épico todo, ¿no? Me encanta. Oye, Applejack es preciosa. A mucha gente no le gusta. Porque tiene este estilo así como de granjera. Pero a mí me parece preciosísima. Hola, soy Applejack. Estoy aquí para ayudarte, ponía. ¿Qué pasa? ¿La tengo que seguir? Madre mía, que se va corriendo Applejack y no me da tiempo. Recojo monedas, ¿no? Applejack, ¿tú qué opinas? Voy a recoger las moneditas. Mira, aquí hay un montón de gente. Yo quiero hablar con ellos. Canterlot High es la mejor escuela que hay. Applejack me está mirando en plan... Deja de hablar con la gente y vámonos, por favor. Bueno, yo te sigo, Applejack. Confío en que me lleves al lugar correcto. Mira, un chico. Por aquí todo es alucinante. A mí lo que me parece alucinante es que tengas el pelo azul y las cejas blancas, la verdad. Me has dejado patidifusa. Mira, un diamante y todo. Ay, me encanta cómo se mueve el personaje y cómo la hemos vestido y todo. El diamante no me deja acogerlo. Bueno, pues nada, vámonos. A ver, Applejack, yo te sigo. Ya no hablo con más gente porque te veo que estás ahí corriendo y que no te gusta que me pare. Así que mejor te sigo y no me paro más. Mira, aquí está el libro. Ya lo tengo, ¿no? Ahora vuelve a buscarme. Tengo el 9 minutos para hacer la visión. Ay, aquí está Rainbow Dash. Me encanta la última canción de los Rainbow. No sé si es Rainbow Dash o alguien que tiene su mismo pelo. No tengo ni idea. Bueno, venga, te he hecho una carrera. Applejack. Madre mía, Applejack. Corre más que yo, vaya drama. No, mira, la adelanto, la adelanto. Madre mía, vaya carrera épica. Ya estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Bien, lo has pillado. Ahora ve hasta la estatua enfrente de la escuela. Hay alguien allí que me gustaría que conocieras. ¿Y por dónde es eso? Vale, me está llevando a Applejack que va corriendo a todas partes. Ya estamos aquí. Ay, qué bien hecho que está este juego. Me parece demasiado genial. Esta, esta es mi favorita. ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado el nombre. Es Twilight. Sí, sí, sí. Me encanta. Me gusta porque en la versión pony es la única que tiene cuerno de unicornio. Entonces, a mí me encanta. Hola, soy Twilight Sparkle. ¿Me has visto llegar? Eso es magia. Buen trabajo. Eres de gran ayuda. Mando de aquí cositas. Qué bien. ¿Y ahora qué hago? Sigo a Twilight, que me encanta, que es mi favorita. Quiero que seamos mejores amigas. ¿Qué me está pasando? Ay, me encanta mi personaje. Mirad cómo se mueve. Bien hecho. No hay nivel de amistad. Me están dando un montón de cosas, ¿no? Un artículo nuevo te espera en la tienda. Esta camiseta, pues es fea con ganas. Se la va a comprar tu padre. ¿Y ahora qué? Un mapa. ¿He desbloqueado? ¿Cuántas cosas, por favor, en un momento? Yo sigo a Applejack, que digo yo para que me hace falta Applejack si tengo una flechita que me dice dónde ir. Desliza para saltar y obtener una moneda. Mira, mira, así se salta. Vale, ya lo entiendo. Obtén monedas y gemas para comprar nuevos artículos de moda. Puedes visitar la tienda a través de tu taquilla o haciendo clic en un icono de compra como este. Bueno, de momento no me voy a comprar nada porque no tengo mucho dinero y no sé si me servirá para algo más. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Cuéntame. Yo sigo a Applejack, que me está llevando donde debo. A ver, vamos a intentar coger el diamante. Deslizo hacia arriba. No me deja, ¿eh? Ah, mira, así se salta. Vale, vale, allá voy. Mira, tengo el diamante. Ay, qué bien, ya estoy aprendiendo a jugar. ¿Y ahora por dónde? Aquí tenemos que venir. Desbloquea el estudio de Fotofinish. 2, 6, 3. 2, 6, 3. 2, 6, 3. Ah, vale, que tengo que acordarme. 2, 6, 3, 1. Es como un minijuego. 2, 6, 3, 1, 4. Vale, es fácil, menos mal. 1, 4. Ya está. ¿Y esto qué es? Una clase. Ah, para venir a clase tengo que poner ahí una combinación. Imaginaos el drama. El diamante me lo llevo. Ala, ahí estamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ay, que me tengo que hacer un selfie. Ay, me encanta. Posando con Applejack. Me gustaría pasar con Twilight, la verdad. Pero bueno. Por eso no me dejaba que Twilight me siguiera. Porque la iba a conocer ahora. ¿Cómo posamos? Me gustan las poses, pero no sé cuál ponerme. Vaya pose más rara tiene Applejack. Mira, así vamos a posar. En plan divas máximas. Toma fotillo. 3, 2, 1. Ya. Patata. Mira, aquí está la foto. Muy genial todo. Y me la he guardado. Bueno, ya está. Ya no quiero más fotos. Bueno, me hago otra. Venga, que ya me he venido arriba con las fotos y estamos aquí divinísimas. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿No tenemos clase o algo? Perdona, pero tengo cosas que hacer y me tengo que ir. Chao. Bueno, adiós. Yo me apaño sin ti, no te preocupes. A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿Volvemos a hablar con Sunset o qué pasa? Yo voy a seguir a la flecha que supongo que me dirá dónde debo ir, ¿no? Digo yo. Aquí hay algo que no sé qué es. Me pongo aquí a ver qué pasa. Dice, ya llegan los juegos de la amistad. ¿Quieres practicar antes de que los juegos empiecen? Le voy a dar a que no porque supongo que iremos ahí con la historia más adelante. Mira, Sunset ya no está. Pinkie Pie Slumber Party. Estás invitada a la fiesta de pijamas de Pinkie Pie. Madre mía, ¿cuántas cosas tiene este juego? Bueno, voy a seguir a la flecha, pero las monedas me las llevo para comprarme ropa, que eso tiene que ser súper útil de la vida. Bueno, aquí sigo. A ver dónde me lleva la flecha ahora. No sé qué tengo que hacer, no me lo han dicho. Ah, vale, aquí está Applejack. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Dice, soy Applejack. Granny Smith está preparando mis pasteles de manzana favoritos. ¿Podrías conseguirle tres manzanas verdes? ¿Y dónde consigo yo tres manzanas verdes? ¿Sabéis lo que me da rabia? Que todo el mundo en los juegos se piensa que soy su recadera. Bueno, ¿dónde están las manzanas? Por aquí a lo mejor... Mira, aquí estaban, porque hay una cesta de fruta aquí en la sala de las fotocopiadoras y todo. Ah, vale, tengo que quitar lo que no necesito. Bien, necesito manzanas verdes y ya está, ¿vale? Aquí no hay manzanas. No hay manzanas, vaya estafa. Me quiero morir. No me digas que hay cestas de fruta por todo el instituto. Hombre, no es muy normal. Pero bueno, estamos en My Little Pony. Tampoco voy a quejarme. Bueno, sigamos a la flecha que me dice dónde debo ir. Y mientras voy recogiendo moneditas y demás. Buenas tardes. Mira, aquí en mitad de la clase una cesta de fruta. Porque sí, y aquí hay una chica que está flipando. A ver, ¿ahora aquí hay manzanas verdes? No lo sé. ¿A quién hay manzanas verdes? ¡Ah, sí hay una! Vale, había una manzana verde. Genial. Vale, sigamos. Me quedan otras dos. A ver si las encuentro deprisa. Corro ahí súper rápido por el instituto. Hola, ¿qué tal? Vengo aquí. Perdón por molestaros. Es que necesito manzanas, ¿vale? No sé por qué hay cestas de fruta por el instituto. Pero no importa. Tampoco le vamos a buscar la lógica, ¿vale? ¿Tú qué opinas? Esta es la misma que estaba en la otra clase. Pero bueno. No importa. ¿Tiene una hermana gemela? Puede ser. No pasa nada. Mira, está aquí también. Está duplicada esa pobre chica. Yo no entiendo la vida. Bueno, a ver. ¿Dónde hay más cestas de fruta? Vamos a ver. Y así vamos viendo un poco mejor el instituto también. Que siempre está genial eso, ¿no? Saber dónde está cada cosa me gusta. Para no perderme más adelante. Y las monedas me las voy llevando. Que luego seguro que me quiero comprar algo de ropa y no tengo nada para comprarme. Bueno, vamos por aquí. A ver. ¿Esta clase de qué es? No, esto es como una despensa. Pues nos llevamos aquí. Mira, que hay destornilladores y todo. Es como una clase de bricolaje o algo así. O de tecnología a lo mejor. Aquí no hay manzanas tampoco. Vaya asco de vida. Tengo dos de tres. Bueno, vamos a buscar. Supongo que en la siguiente cesta estará la que nos falta. Es aquí. Mira, aquí está. En esta clase. Genial. Mira, yo no entiendo quién ha dejado por aquí esta fruta. En cada clase una cesta de fruta. Yo no lo entiendo. Aquí tampoco. Oye, pero ¿qué está pasando? Y dejo la fruta por ahí tirada. En plan, me da igual todo. Vale, aquí está la otra. Por favor, que esté aquí, ¿eh? Que me estáis tocando ya las narices. A ver, quito la naranja. Quito la pera. Y lo quito todo. Va a estar aquí. Mira, aquí la tenemos. Genial. Ahora traeme las manzanas. Vamos a llevárselas. Me encantan estos juegos así tan sencillos y simples. Porque a veces jugamos a juegos que son ahí con una trama súper compleja. Pero a mí los juegos así para niños me parecen súper graciosos. Y me entretienen un montón. Y me gustan, la verdad. No los juego porque sí. Bueno, vamos a seguir la flechita. Y a ver qué nos da Applejack por haberle ayudado. Seguro que nos dan puntos de amistad. Que no sé para qué servirá. Pero lo descubriremos más adelante, me imagino. En fin. Applejack. Tengo otros manzanas. Pero no te acostumbres a que te haga recados, ¿eh? Que yo no soy tu recadera. Gracias por encontrar las manzanas. Me muero de ganas por probar esos pasteles. Y me dan 100 monedas y 100 puntos de amistad. Genial. Sígueme. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? ¿Y cómo se guarda la partida y todo? Yo tengo aquí muchas dudas. Mira, aquí hay otra de las chicas. ¿Esta quién era? No me acuerdo ya. Esta me gusta. Esta es la que es en plan súper tímida. Fluttershy. Oh, no. Ayúdame a encontrar mis cinco conejitos. Pobrecita. Sal tan rápido. Así que tendrás que ser veloz. Yo me encargo. No te preocupes. Cinco conejitos. Y tengo dos minutos para hacerlo. ¿Pero esto qué es? A ver, conejito. Mira, ya lo tengo. Genial. No me puedo parar de recoger las monedas. Pero bueno. Mira, aquí está el siguiente conejito. Corre, corre. Que se me escapa. Se mete en la clase. Ya está. Te has metido en un callejón sin salida. Lo siento mucho. Y ahora por aquí. Ay, los conejitos. Oye, los conejos son como súper grandes. Me llegan hasta la cintura. Son conejos mutantes. Me da un poco de miedo, la verdad. Bueno, ¿dónde está el siguiente conejito? Me encanta. Son súper monísimos, ¿eh? En realidad. Bueno, ¿dónde está el que me falta? Por favor. Me faltan dos todavía. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Corre, corre, corre. Se mete en una clase. Y entonces es cuando lo tengo que atrapar. Y he visto al otro, ¿eh? Que se ha ido corriendo en dirección contraria. Se ha venido por aquí. Lo he perdido. Mira, se ha metido justo en esta clase. Aquí estás, conejito. Ya los tengo a los tres. Mira, mira. Mira qué contento me he puesto. Ahí bailando y todo. Se ponen a bailar para celebrarlo. Mira, yo soy fan de esta gente. Y los conejitos ahí saltando también. Madre mía. Vaya fiesta. Aquí en My Little Pony. Buen trabajo con los conejitos. Eres una verdadera amiga. Hombre, te conozco hace cinco minutos. Igual te estás precipitando, pero vale. ¿Y qué pasa ahora? Tengo que conocer a todas las protagonistas, me imagino. ¿Qué está pasando? ¿He subido de nivel? Hago aquí mi transformación en plan Ladybug. Bien hecho. Nuevo nivel de amistad. Soy nivel tres. Se me desbloquea ropa por esto. Madre mía. Vaya ropa más fea. Y encima vale 750. Y te cobran eso y se quedan tan a gusto. Yo lo flipo. Bueno, vamos por aquí y vamos a ver si podemos conocer. Es que yo quiero hablar más con Twilight Sparkle porque es mi favorita. Mira, está aquí, de hecho. Hola, Misty Dream. Que llegue ya el próximo partido de fútbol. Es que me encanta. Es mi favorita porque es así como despistada, creo. Es que no me acuerdo, las confundo a veces de cuando yo veía la serie cuando era pequeñita. Y ya no me acuerdo de los nombres. Pero bueno, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Esta quién es? Esta sí que no me suena a nada. ¿Quién eres? Tengo que hacer unas fotos de moda para la revista de la escuela. ¿Serás mi modelo? Necesitarás los consejos de Rarity. Rarity también me gusta. Esta es. Puedes escanear tu muñeco de Rarity. No tengo muñecos. Ojalá los tuviera, pero no. Y entonces, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale. Tengo que hacer... Es que no sé jugar. Tengo que ir aprendiendo. Tengo que pedir ayuda. Pedir ayuda a Rarity, sí. Y ahora es cuando aparece, ¿no? Rarity. Ay, me encantan los vídeos de presentación. Aquí la tenemos a Rarity. Es preciosa también. Hola, querido. Mi nombre es Rarity. Hora de sacar la alfombra roja. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos las fotos. La sigo, ¿no? Bueno, yo la sigo. Me llevará a algún sitio. ¿Me va a cambiar de ropa? Si me regalas ropa, Rarity, te estaré amando. Te lo digo. Bueno, yo te sigo. Tú llévame donde sea. Es que sale como una camiseta. Aquí tenemos que venir con Sunset. Hola, ¿qué tal? Oh, eso no es lo que tenía en mente. Sigue buscando. ¿Qué le tenemos? ¿Qué robar la ropa a alguien? Sería mi super sueño. No te voy a engañar. Bueno, yo te sigo. ¿Y con quién tenemos que hablar? Aquí está Applejack. ¿Será Applejack? Mira, Applejack la tiene en la camiseta. Te va de maravilla. Sé de una falda que quedaría genial con ese top. Dice, sé de una falda que quedaría genial. Pero si os fijáis, estamos buscando un pantalón. Me encanta el sinsentido. Hola, buenas tardes. ¿Qué me cuentas? Ah, no sé qué ha dicho porque lo he saltado sin querer. Decía, eso es justo lo que buscaba o algo así. Muy bien. Ya tenemos la camiseta y el pantalón. Y aquí tenemos los zapatos. Me encantan estos zapatos. Pero vas a necesitar... ¿Me dejas acabar de leer? Bien hecho. Ahora llega la parte divertida. Hora de arreglarse y posar para la cámara. Vamos. Oye, me encanta esta chica, cómo va vestida y todo. Entonces, ahora me cambio de ropa y me hago las fotitos, ¿no? Pues venga, vamos deprisa. Espérate, las monedas. Que se me olvida de recogerlas. ¿Sabes, Rarity? Dice, follow me. Te sigo, tranquila. No hace falta que me lo digas en inglés. Yo voy a donde me digas. Bueno, pues vamos a hacernos las fotos. Mira, mira cómo la adelanto. Hacemos aquí una carrera y todo. Hola, buenas tardes. Estoy lista para mi sesión de fotos, ¿vale? Madre de Dios, pero si voy súper fea vestida. Mira, no me gusta nada. No hay alguna pose en plan, me puedo esconder detrás de Rarity. Es que no me gusta nada cómo voy vestida. A ver cómo poso. Venga, sí. No, así he posado antes, ¿no? Venga, así vamos a posar. Me encanta. El fondo lo puedo cambiar también. Vamos a poner un fondo, este de la escuela. En plan, es mi primer día. Viva. Fotillo. Tres, dos, uno. Y ya está. Una foto con Rarity para el recuerdo. Me parece demasiado genial. Y ya está, ¿no? Fabuloso. Estas fotos de moda son perfectas para la revista de la escuela. Muchas gracias, Misty Dream. Buen trabajo. Eres de gran ayuda. Ay, me encanta sentirme tan útil para la comunidad de este juego. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? A ver si acabamos esta misión con Rarity. Y ya lo dejamos aquí por hoy, ¿no? Que para empezar ha estado súper bien. Mira, aquí está mi taquilla. ¿Y qué quieres que haga? ¿Me puedo comprar ropa y demás? Vamos a ver si hay ropa para comprar. Hombre, tenemos aquí la camiseta esta, que es muy fea. Es que no me gusta nada. ¿Qué quieres que le haga? Hombre, aquí hay un montón de ropa, pero es que es carísima. Ay, esta me gusta del corazón, pero no la tenemos todavía. Es al nivel 4. Tenemos que comprarle ropa más adelante, ¿eh? Ya la iremos haciendo. En este primer episodio, de momento, la vamos a dejar así. Pero para qué hemos venido a mi taquilla. A mí no me ha quedado claro. Bueno, yo creo que vamos a dejarla aquí por hoy. Decidme si os gusta este juego. Que estoy aprendiendo a jugar. Y la verdad que me gusta bastante. Como salgo de aquí de mi taquilla, socorro. Creo que me he bugueado. Tengo 2 series. En fin. Voy a dejarla aquí por hoy. En el siguiente episodio seguiremos con la historia. Que espero que se ponga más interesante. Y nada más. Yo me despido. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete!